Nosotros seguimos en esta red, que es Internet, intentando siempre, todos los días, facilitaros herramientas o al menos tales experiencias interesantes, estimulantes e inspiradoras de personas que con su ejemplo nos enseñan que el mundo es mucho más atractivo, tiene muchos colores. El mundo no es aburrido, el mundo no es gris, el mundo es alegre, el mundo no es ir del trabajo para casa, de casa para el trabajo o me quedo encerrado en casa viendo Netflix y ya está, y me pierdo todo ese mundo fantástico que hay fuera, pero el mundo no es solo material, el mundo de lo espiritual, el mundo del inconsciente, si es que es tan rico el mundo, tan rico. La alegría de vivir, precisamente, esa alegría de vivir ahora mismo nos la va a transmitir y es más, nos va a ayudar a expandir esa alegría de vivir nuestra próxima invitada. Ella es Leti Torres, coach espiritual y emocional, además creadora del portal www.alegriadevivir.mx. Leti, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué gusto y qué alegría. Sí, de verdad que sí, me es muy, muy grato, te lo comentaba la otra ocasión, me encanta lo que haces tú, lo que hace tu equipo de trabajo, porque justo eso es lo que para mí el humano requerimos, necesitamos. Si bien es cierto que en el mundo, bueno, evidentemente tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Del día a día, sin embargo, pues tenemos esa alegría y esa elección diaria para poder hacerlo. Y yo diría ni siquiera diaria, cada momento. Cada momento, pero claro, a veces uno pierde la alegría, todos hemos experimentado la alegría alguna vez, pero hay un momento que porque nos sucede algo traumático, un embate de aquellos de la vida, que nos bloquea, nos obstaculiza y nos impide volver a experimentar la alegría, Leti. ¿Cómo volver a experimentar la alegría que es vivir? Bueno, simplemente tú lo acabas de decir, conectando con nuestra propia esencia, conectando con esa parte de nosotros, que es nuestro corazón, saber que la vida, la vida misma vive a través de este cuerpo, que todo inicia por el conocimiento de sí mismo, Ale. Todo este viaje maravilloso es recordar realmente quiénes somos y con ello, junto a este recordar, está esa inmensa alegría, porque hemos decidido hacer este viaje maravilloso en este planeta Tierra tan hermoso. Además, he entendido la alegría de vivir como comprensión. No quiere decir que todo el día andemos brincando y andemos jugando. Sería maravilloso eso también, porque lo podemos hacer. Esto es súper padre. Sin embargo, es la comprensión, como tú bien dices, todos hemos pasado por situaciones que nuestro parecer en este planeta, pues son complicadas, son difíciles, que decimos, ¿cómo puedo estar feliz el día de hoy si acabo de perder mi trabajo? O ¿cómo puedo estar feliz el día de hoy si mi pareja acaba de fallecer? Etcétera. Pero volvemos a lo mismo, la comprensión de la vida misma para mí es, la vida es un todo, la existencia es un todo, y el universo nos lo provee de manera muy clara, que podemos comprenderlo. Existe el día y existe la noche. Y en el día está soleado y está maravilloso. Pero también la noche está hermosa, porque hay estrellas, porque hay una luna. Entonces, el comprender que la existencia es toda esta parte dual, toda esta parte que a nuestros ojos terrenales lo nombramos bueno y nombramos cosas malas, que sabemos que no existe lo bueno y lo malo. Todo es situaciones y son lecciones y son vivencias que cada uno estamos transitando. Entonces, la comprensión de que si a mí me acaban de despedir de un trabajo en este ejemplo, pues ver la oportunidad que hay en esta experiencia. La vida quizá me esté invitando a voltear a ver las múltiples posibilidades que tengo dentro de este universo maravilloso. Entonces, todos hemos pasado y seguro hay experiencias magníficas que escuchamos verbalizar a las personas. Cuando a mí me despidieron, primero yo ya no me sentía tan cómodo, porque nosotros mismos sabemos cuándo ya no la situación está, ya terminó lo que tenía que mostrarnos a cada uno de nosotros, pero no decidimos terminar con ello. El universo en su infinito amor, pues nos dice, a ver, mi vida, pues como tú no te animas, yo te voy a quitar de este sitio donde ya terminó tu proceso. Tienes que iniciar otro y esa es la gran, para mí, Alex, esa es la gran magia de la existencia. Es la comprensión que si ya me despidieron de un trabajo, pues eso me permite ir a buscar otras cosas. Quizá no estaba en mi misión de vida, quizá no estaba en mi propósito, o quizá era el camino para llegar a mi propósito. Y ello nos permite ver justamente en estos momentos lo maravilloso de la vida. Y podemos retomar esta alegría, ¿no? Esta alegría que viene implícita con nosotros. Pues sí, porque hay una cosa, Leti, que está clara. Estés como estés, estés con quien estés, pase lo que te pase. Si tú mantienes esa sonrisa interior, esa alegría, puedes con todo. No necesitas nada para ser feliz. Nada externo. Porque al fin y al cabo, me parece que la vida siempre sea como una carrera, ¿no? Una carrera en que tienes que conseguir diferentes metas, conseguir objetivos, ser competitivo cada vez más. Hay que ser muy ambicioso, tienes que construir más, puedes llegar a más. Y hacemos tantas cosas que nos perdemos la vida muchas veces. Y esas cosas que nos obstinamos en hacer objetivos, esas misiones de vida que también nos buscamos, ¿no? Porque parece que aquí todos tenemos que encontrar nuestra misión de vida porque es importantísimo. Y si no la encuentro, ya no soy feliz. Ya no puedo experimentar alegría porque no estoy conectado con mi misión de vida. Que a veces también obsesionarse tanto con eso te puede llevar a la tristeza y a negar tu propia alegría, ¿no? Yo lo que quiero saber, Leti, es cómo llegar a esa alegría interna de verdad, esa alegría perenne, que no caduca, que la tenemos siempre, pase lo que nos pase, con independencia de si conseguimos nuestros objetivos o no, o si satisfacen nuestra ambición o no. Una alegría interna, resistente al paso del tiempo. ¿Cómo se consigue eso? Desde mi punto de vista, Ale, para mí, y como yo la encontré, primero es conocerme a mí misma, entendiendo y comprendiendo que estamos viviendo una experiencia terrenal, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Eso ya es sin duda, la vida misma, todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de la historia, nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué? Algo muy simple es que nosotros seleccionamos este cuerpo físico para poder transitar esta existencia. Cuando tú te conoces y aprendes a amarte, y muchos me han preguntado, ¿y cómo puedo yo amarme? Bueno, primero debes de conocerte y saber que tu cuerpo es perfecto. Y cada una de tus células, tus músculos, tu piel, todos tus sistemas, tu torrente sanguíneo, todos ellos son una máquina extraordinaria que se ha diseñado justo para que tú estés en esta existencia. Que la única misión de vida y el único propósito para mí de la existencia es saber disfrutar todo lo que tienes, todo lo que hay en tu vida. Para ello fue que nosotros elegimos transitar este gran viaje. Yo a veces lo platico con mis consultantes o con mis familiares, la gente más cercana. La vida me parece un viaje, un gran salón de baile, un gran salón de fiestas, donde cada ser humano empezamos a bailar con los pasos que conocemos, empezamos a movernos. Y las personas a nuestro alrededor, aquellas personas que deciden bailar con nosotros y que hacen sincronía, que nos acoplamos, está perfecto y se unen a nuestro baile. Esto puede ser relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de vecinos, de trabajo, etc. Pero también habrá personas que quieran bailar contigo, pero no se adaptan a tu baile. Se pueden estar, vamos a ver la paradoja, pueden estarse pisando los pies uno al otro porque no hay adaptación. Entonces, este tipo de relaciones, que también pueden ser laborales, de familia, etc. Bueno, pues en la comprensión de que cada uno venimos a bailar nuestro propio baile, debemos bendecir este tipo de situaciones, este tipo de personas, pero bendecirlas y ya que no estén en nuestra vida, pero no odiarlas. Ahí debemos de poner un punto importante. No es que yo me ande peleando con todos los que no se acoplen a bailar conmigo, sino respetando, bendiciendo y aceptando la singularidad de cada ser humano. ¿Cómo lo logro? Lo que tú me acabas de decir. Si yo me conozco, integro todo lo bueno que hay en mí, todos los beneficios de este cuerpo maravilloso, agradeciendo a mis células y agradeciendo a cada parte de mi cuerpo físico y de todos mis cuerpos, evidentemente voy a aprender a amarme. En alguna de las enseñanzas que he tomado, un gran maestro decía, es que tienes que convertirte en tu padre, tu madre y tu hijo, todos en uno. Y de esta forma yo voy a aceptarme, a cuidarme y a amarme, a respetarme, de tal manera que todo lo que haya frente a mí, pues va a respetarme, va a amarme y va a dejarme vivir como yo estoy viviendo. Siempre respetando a la otra persona, siempre respetando las circunstancias que cada ser humano vive. Para mí de esta manera es aprender a amarme y ahí en ese gozo infinito de poder dar gracias, de agradecimiento total por ser yo misma, porque soy única e irrepetible. Tú eres único e irrepetible y cada una de las personas que formamos la humanidad somos únicos e irrepetibles. Somos una singularidad y para mí eso es de respeto, es de agradecimiento, ¿sí? Porque cada uno tenemos, pues, muchísimas facetas por las cuales agradecer y sentirnos alegres y poder expandir esa alegría de estar vivos, esa alegría de poder respirar día a día, Alex. Para mí eso es algo increíble. Me están preguntando aquí en el chat, Leti, ese cuadro que tienes detrás, es que está llamando mucho la atención ese cuadro y si tú te pones enfrente de ese cuadro no será por casualidad o por azar, no es un hecho fortuito. ¿Qué significado tiene ese cuadro? Sí, fíjate, es maravilloso. Aquí en casa, en la familia, nos encanta el arte. Conocemos a grandes artistas, ahorita que he escuchado, y si tú me lo permites, Ale, voy a enfocar un poquito el cuadro y voy a explicarlo un poco. Este cuadro es maravilloso. Es la dualidad misma. Cuando nosotros nacemos, nacemos completamente naturales, con la alegría de vivir, con el disfrute total. Tú observas a los niños y el niño disfruta a cada momento. El niño disfruta todo. Disfrutas el enojo. Tú sabes que un niño está enojado porque te das cuenta. Él lo magnifica. Sabes cuando está triste porque de igual forma lo magnifica. Este cuadro nos muestra que cada, desde que nacemos, al poco tiempo nos vamos poniendo máscaras. Cada uno vamos adquiriendo una máscara y esto lo podemos ver con nuestra mente egoica, que no es que, ya lo sabemos, no es que el ego sea malo. Por supuesto que no. Nos puede ayudar muchísimo. De hecho, nos ayuda en nuestro transcurrir de la vida. Y cada máscara, ahí lo puedes ver bien, Ale. ¿Lo puedes ver bien? Sí. Tú dime. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, cada una de las máscaras son las máscaras que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Voy a señalar cada una de las máscaras. Estas son las últimas máscaras que vamos adquiriendo cada ser humano. Y de lo que se trata justamente en la vida, o que lo que el artista expresó aquí, es que los niños nos invitan a ir quitando cada una de nuestras máscaras que hemos ido construyendo. Unas por miedo, otras por enojo, otras por dolor. Pero al final del día, cuando uno construye una máscara, justo es porque lo único que deseamos cuando construimos una máscara es porque yo necesito que me amen. Yo necesito que me reconozcan. Entonces, voy aprendiendo con mis máscaras. Si a mi papá le encanta que yo sea su terapeuta y que me siente a escucharlo siempre y con eso me siento amada, bueno, pues voy a aprender yo a escuchar a las personas porque con eso ya tengo en mi mente mi creencia de que así ya me van a amar y ya me van a reconocer. Si yo aprendo a estar siempre enojada porque así me reconocen y me dan amor porque me ven enojada, entonces yo voy poniendo mi máscara y yo escuchaba a Isaura, la persona que estuvo tu invitada, y justo conecté porque dije, claro, por supuesto, este mundo no visible es con el que como no sabemos conectarnos, pues es desconocido. Una vez que aprendes a conectarte a través del silencio, recordando, y yo estoy segura que todas las personas que ven tu programa conectan con todo ello, ya que en el silencio llegan grandes revelaciones, grandes. Pero bueno, el cuadro es eso, Ale. Es un cuadro maravilloso, te potencializa. Está el agua también y está el agua, bueno, pues todos conocemos que el agua nos enseña a fluir, a no resistirnos. No debemos resistirnos a nada, es parte de la vida. Aunque a nuestros ojos terrenales pareciera que es algo que está mal, hablábamos un poco de las dificultades, pero un poquito antes. A veces llegan dificultades a nuestros ojos, pero el agua nos muestra que no te resistas. Tómalo, abrázalo, siéntelo. Las emociones se hicieron o están diseñadas para sentirse, no para racionalizarse. Los humanos, por supuesto, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Por este camino. Porque me llega algo que no me gusta, una escena en mi vida donde yo me siento que me da miedo, me siento que no me quieren, me siento que no me están, que de hecho me están quitando en lugar de sumar. Pues entonces lo primero que hace mi parte egoica, mi mente egoica, es agarrar la máscara que yo necesito en ese momento. Porque creo que de esa manera es como me voy a defender. Pero para mí no es así. Para mí es no resistirme a la experiencia, vivirla, sostenerla. Y una vez que la sostengo, poder tener claridad. Y ahí muchos me preguntarán, ¿cómo puedo tener claridad, Leti? Si acabo de perder a un familiar. O ¿cómo puedo tener claridad si me acaban de despedir o me acabo de divorciar? Una vez más, recordemos, nosotros tenemos siempre, siempre la opción de elegir. Algo importante es, a la hora de elegir, sumamos todo. Podemos sonreír, aunque no tengamos ganas. Y eso a muchos les parecerá una locura. Sin embargo, recuerden que la mente acepta todo lo que nosotros le damos. Entonces, si le mandamos esa señal, la mente va a empezar a hacer la substancia endorfina. Si yo me pongo colores, mi casa de verdad está llena de colores. A mí me encantan los colores porque yo estoy convencida que los colores, por supuesto, te dan alegría. Te dan alegría de vivir. Digo, respetando mucho los colores que no son, mi sala es color naranja, mis cuadros, ahorita si me permites te muestro otros cuadros que nos encanta porque justamente lo que decía Isaura es que los artistas conectan de manera extraordinaria. Tú no sabes las conversaciones que hemos tenido con artistas y es una canalización. Yo les digo, es que estás canalizando. O sea, es una canalización. Tus obras de arte, este vestido, por ejemplo, lo hace un artista, un diseñador, pero él hace, se conecta y figuras que vas teniendo, que se van haciendo, que dices, guau, ¿cómo lo hiciste? Yo platico con ellos, danse unas pláticas increíbles de café porque es canalización pura y eso para mí es alegría de vivir. ¿Cómo podemos hacerlo? Eligiendo a cada momento, no resistiéndote, viendo la oportunidad y observando el gran regalo que hay en cada situación que a nuestros ojos pareciera mala o pareciera que me saca de mi lugar, ¿no? Me mueve completamente. Todos hemos pasado por ahí. Lo importante es aprender a sostenerme en esa situación y ver que yo misma comprender, que yo misma la diseñé en la luz porque ello me iba a permitir caminar con más claridad y más certeza hacia mi proceso evolutivo. Y eso es precisamente lo que anhelamos muchos, ¿no? El proceso evolutivo. Estamos en un momento, todos lo sabemos, un momento que es de encrucijada, que tenemos que tomar una decisión o quedarnos como estamos, ¿no? Quizás estancados, no sabiendo hacia dónde ir o evolucionar. Yo creo que ahora la humanidad está en lo que en el mundo empresarial se conoce como una crisis de crecimiento. O nos quedamos estancados y de ahí ya vas al hoyo directo, ¿eh? Porque de ahí ya cuando nos estanca, viene la decadencia, la conexión con la tristeza, la depresión, baja vibración y al hoyo. O crecemos. Decidimos conectarnos con la alegría de vivir. Dar el salto. Yo creo que también la clave, Leti, tú también lo decías, es no comerse demasiado el coco con las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, contradictoriamente, es un mundo muy mental, muy cerebral. Hay mucho ego aquí. Buscamos manuales para todo. Es que yo tengo que vivir, necesito que me den un manual o el mapa del tesoro, entonces tengo que hacer PNL, tengo que hacer 50.000 cursos de coaching. No, que tengo que hacer también regresiones a vidas pasadas. No, y también tienes que hacer yoga por las mañanas, a las 6 de la mañana, levantarte y hacer yoga, que es importante. Y también tienes que llevar una alimentación vegana, porque claro, ya sabes que los alimentos también suben y bajan la vibración. Claro, nos buscamos tantas pautas, tantos ejercicios, tantas obligaciones diarias, que nos olvidamos de lo más sencillo, de lo más importante, que es experimentar la alegría. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida, Leti? Porque justamente hemos aprendido de, hemos aprendido eso, Ale. Si nos vamos un poquito a la historia y vemos nuestros antepasados, pues siempre lo que tú dices, la gente siempre racionalizamos más. Queremos manuales, pero también cursos, pero también diplomados, pero me voy a otro país, porque seguro allá sí voy a encontrar lo que yo estoy buscando. Me vuelvo a casar, porque seguro con otra persona sí voy a encontrar la alegría de vivir. Y voy a ver otro médico, porque seguro él sí me va a sacar. Y así podríamos enumerar muchísimas cosas. Sin embargo, para mí, en mi experiencia propia, Ale, la vida es muy simple. La vida no tienes que tener, no tienes que racionalizarla tanto. La vida es simple, caminar descalza, te sientes medio triste, te pones a bailar, te pones a brincar, sales a saludar a uno de tus mejores amigos, haces una llamada a alguien, buscas una ropa que te haga sentir bien, piensas en algo que a ti te hace muy feliz. La vida es tan simple, pero hoy creo que los humanos es parte un poco de todo lo que vivimos, sin duda, porque creo que los humanos a veces nos la complicamos, ¿no? Y algo bien importante que yo he observado es que a veces cuando lo vemos tan simple, no lo creemos, Ale. Y yo aquí lo que les digo es, vamos, aplíquenlo, aplíquenlo y dense cuenta. Levantarte temprano o a la hora que gustes y hacer una caminata, solo tú ir observando y contemplando en un parque los árboles, las flores, escuchar los pajaritos, conectar con la simpleza. Regresas con una energía a tu casa, bueno, de verdad, increíble, ¿sí? Ya que llegues al parque, te sientas, haces una meditación al aire libre, abrazas un árbol, saludas a las personas que están ahí, porque a veces pareciera absurdo, pero sucede. Estamos a una distancia y nos saludamos, llegamos y nos saludamos. ¿Qué tal buen día? ¿No? La alegría de vivir para mí es sumar a las personas que hay en tu camino. Primero, iniciando por sumarte a ti mismo. Cada día, cada mañana, como tú puedas conectarte, habrá gente que le guste hacer una oración por la mañana y está perfecto, habrá gente que decida irse a un gimnasio y está perfecto. Lo que tengas que hacer que a ti te guste, ese es tu baile, ese es tu danza y está bien, pero es así de simple, es así de simple, no necesito leerme un libro para saber cómo despertar cada mañana, simplemente necesito escucharme y sentirme y recordarme que estoy viva y que estoy viva solo por un instante aquí en el planeta Tierra, porque no estamos eternamente en el planeta, somos seres viajeros, claro, estamos viajando siempre, pero en este cuerpo, en esta vida, con este nombre y con todo el entorno que tú has elegido vivir, es en esta existencia. Quizá nos volvamos a reencontrar en otra existencia, claro, por supuesto, pero en este momento, con el nombre de Leti, con el nombre de Alex, y el nombre de cada uno y con este cuerpo, pues solo va a ser esta. Y eso te permite conectar de verdad con ese disfrute y agradecer cada instante, agradecerlo, agradecerlo y bendecirlo, porque todo lo que hay a nuestro alrededor es divino, todo es maravilloso, es perfecto, es que no hay cosa que no voltees que de verdad sea maravillosa. Fíjate lo que comenta por aquí Carlos, que es uno de los muchos espectadores galácticos que están conectados en directo ahora cuando son las ocho y media de la tarde-noche aquí en España, que están siguiendo con mucha atención esta ponencia de Leti. Carlos dice, hay que emocionarse como los niños y disfrutar de la vida también como niños, rescatar al niño que llevamos dentro, jugar, Leti, jugar. Así es, es que ahí está Carlos, perfecto, es que es tan simple, tú observas a los niños, sale, y tú, bueno, tú tienes un niño, tú observa a tu hijo cómo vive cada momento. Los niños se enojan y se enojan y regresan otra vez a su alegría, están tristes, regresan a su alegría, tienen sueño, regresan a su alegría, o sea, y todo les parece guau, entonces guau, es que esto, y entonces los ves jugando con una cubetita de agua, un poco de tierra y por ahí un muñequito, para ellos es suficiente, porque el humano necesitamos siempre ir tras otra cosa para esperar a ser felices o para ver la alegría de vivir, porque yo lo he escuchado y en algún momento yo estuve ahí también. Yo decía, cuando compre la casa en Acapulco, ya voy a estar, ya voy a ser, ya con eso ya estoy, no es cierto, cuando cambie de coche, cuando termine mi próxima carrera, cuando compre mi nueva sala, no es cierto, siempre estamos postergando la alegría de vivir, no la posterguemos. Carlos, estás completamente, no lo pudiste explicar mejor. Ahí está, esta es la gran respuesta. Pues sí, Carlos, gracias por ese comentario, porque simplifica mucho, es que a veces nos complicamos mucho la vida, y jugar, vivir la vida como un niño, ver cada día como un día nuevo, recuperar la capacidad de asombro, que es algo que perdemos cuando nos hace mayor, por los condicionamientos, también porque pasamos por experiencias duras y nos vamos curtiendo, claro, la piel se vuelve dura, y uno de los inconvenientes de que la piel se te vuelva dura precisamente es que pierdes sensibilidad, y nuestros ojos también pierden la capacidad de asombrarse por la vida, y la vida es asombrosa, porque la vida siempre cada día te da una oportunidad para vivir experiencias distintas. Cada vez nos creemos que esto es una cárcel, que la vida es siempre lo mismo, y no podemos salir, y no es eso, depende de ti, depende de nosotros, que cada día sea una vida nueva, imagínate, cada día una vida nueva. Y sobre todo, esto me encanta, ahí es donde yo digo, expandir la alegría de vivir, puedes sumar de verdad en cada momento de tu existencia, sumarte primero a ti, y sumar a las personas, porque todos sabemos esto tan importante, la palabra es tan potente que te puedo construir o te puedo destruir en un segundo, ¿eh? Entonces, si no tengo nada bueno que decirle a alguien, mejor cierro la boca. Si tengo algo bueno que decirle, bueno, pues entonces lo hago. Con el pensamiento todos sabemos que estamos creando a cada momento, por ello es que es tan importante conocernos a nosotros, expandirnos, vamos a tener situaciones, claro, estamos en una experiencia humana, pero todo depende desde donde tú mires esa situación que a nuestros ojos son difíciles. No hay ningún humano que no hayamos pasado por alguna situación complicada, por supuesto, pues somos seres terrenales, todos dejamos el cuerpo, todos morimos, y esa muerte evidentemente a nivel corporal, a nivel físico, en esta existencia, claro que nos va a doler y claro que hay que hacer un duelo, claro que hay que conectar con ese dolor. Otra vez, vamos a sentirlo, vamos a comprenderlo, comprenderlo, y una vez que lo hayamos comprendido y lo hayamos sentido, ahora sí la pregunta es, ¿para qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo tomar de esta experiencia para continuar creciendo? ¿Y qué mejor tomarla desde ese lugar de la alegría de estar viva? De estar vivo, porque seguimos quienes estamos aquí, y seguimos con esta vida, y hay que aprovecharla, hay que sacar toda esa energía que tenemos aquí, esa energía vital, por eso es que los niños tienen una energía vital extraordinaria, ellos brincan, saltan, corren, bajan, comen, se bañan, tal, tal, ¿no? Nosotros vamos pasando y tal pareciera que no trabajamos nuestra energía, porque llega un momento en que escuches a las personas, no, es que estoy súper cansada, es que no puedo ni moverme, no, 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 vamos a trabajar la energía, hay muchas maneras de trabajar la energía, y tú la sientes. Cualquier ser humano que haya bailado muchísimo, o que se haya puesto a dibujar, o que haya hecho un poema, o que haya ido a visitar un museo, simplemente que observe un cuadro, díganme si no reconectan con esa esencia natural con la que llegamos a este planeta Tierra. Recuerdo ahora, Leti, mientras estaba escuchando el caso de un chico que pasó por un coma, al cabo de un año de estar en coma, despertó. Resulta que aquel chico, antes de entrar en ese coma, era una persona bastante desgraciada, con depresión, sentía siempre muy triste, de hecho, precisamente porque intentó suicidarse, llegó a estar en coma, ¿no? Cuando despertó del coma, no recordaba absolutamente nada, amnesia absoluta, ¿eh? No sabía ni quién era, pero tampoco sabía, no, es como si se hubiera olvidado de su vida, como si hubiera hecho un reset. Pues fíjate que las personas, su madre, su padre, amigos, familiares, decían que cambió drásticamente, que de ser una persona triste, con instinto suicida, de repente se convirtió en una persona alegre, feliz, agradecida a la vida, al mundo, porque se olvidó, se olvidó de todo lo que había ido, se olvidó de su personaje. No estoy diciendo que todos tengamos que inducirnos a un coma y despertarnos con amnesia, mucho menos, no, no estamos diciendo eso, pero quizás sí, deberíamos aprender a desconectar un poco del pasado, a pensar que el pasado no existe, pasado, pasado está, agua pasada no mueve molino, como suele decir un refrán aquí de español, y que esa ancla que tenemos en el pasado que está cargada de rabia, de rencor, arrepentimientos por cosas que no hicimos o por cosas que hicimos, llegar a un pacto con nosotros y decir, mira, a partir de hoy comienzo una vida nueva, soy un hombre nuevo, una mujer nueva, mi pasado no me define, el pasado pasado está, a partir de hoy me permito vivir una vida nueva. Quizás si fuéramos capaces de hacer eso, teníamos solucionadas muchas cosas, sería un principio de una vida interesante, ¿no? ¿O sentida? Claro, sí, sí, es que es tomar la decisión, a mí de verdad que de manera personal y en mi experiencia me he dado cuenta que es ahí, es tomar la decisión de dejar ese falso yo que por alguna situación en nuestro proceso evolutivo pues tuvimos que transitarse, necesitarlo, pero tomar ya la decisión desde este lugar del corazón y decir, quiero vivir con intensidad, quiero disfrutar a cada paso que dé todo lo que hay en mi vida. Eso es maravilloso porque cuando ya comprendes y unificas esa dualidad, te permites fallar, te permites ser tú mismo, te permites no ponerte máscaras, ser auténtico con las personas, con todas las personas a tu alrededor y claro que ello, mucho se ha hablado del espejo y para mí es real, claro que con ello, si yo tengo una vida donde ya me conozco, donde doy lo mejor de mí, pues evidentemente en mi entorno me voy a encontrar con personas que hagan exactamente lo mismo y ahí es donde estamos sumando y expandiendo la alegría de vivir. Para mí eso es lo que lo que yo he aprendido en mi propia historia, dejar de ser víctima, dejar de vivir en el sufrimiento o dejar de sentirme no merecedora de tales y cuales cosas, comprendiendo que el universo siempre nos va a abastecer de todo lo que necesitamos en cada momento, pero debemos de quitar un poco esta parte mental que siempre nos está diciendo es que necesitas otro coche para ser feliz, es que hasta que no te cases vas a ser feliz, hasta que no termines tal carrera vas a ser feliz y vamos postergando la alegría de vivir. Pareciera que nosotros mismos nos vamos poniendo digamos que lo que no nos permite y lo postergamos y de pronto ya es una montaña de cosas porque ya no solo es el coche, ya es cuando me vaya a vivir otro país, ya es cuando compre una casa más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dicen por aquí, Vanessa Andrade dice hermosa Leti, por favor invítenla más seguido, si puede hablar algún día de cómo fomentar la expansión de la alegría en nuestros hijos. Bueno, si quizá la alegría tenemos que aprender nosotros de nuestros hijos a esa alegría que ellos tienen de manera innata, pero sí que es cierto que a veces los hijos para que no se conviertan en personas quizá ¿cómo llamarlo? Que no se hagan adultos tan pronto, que no pierdan la inocencia, ¿cómo deberíamos tratarlos? No sé, trabajar con ellos. ¿cómo podemos fomentar la expansión de la alegría de vivir entre nuestros hijos? Leti. Sí, eso es una excelente pregunta, gracias a Vanessa. Es una pregunta de verdad muy potente. ¿Por qué? Porque, ¿qué aprenden los hijos? ¿De quién aprenden? ¿Dónde ponen el foco? Los hijos ponen el foco en los papás y en su entorno inmediato. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos primero mostrarles a nuestros hijos que ellos ya son amados tal como son en esa naturaleza, que ellos tienen todo para ser felices, que tienen la alegría de vivir en sus manos, de tal suerte que ellos comprendan, vamos a ir mostrándoles que las experiencias que a nuestros ojos son negativas o positivas, que esas experiencias no son buenas ni malas, que existen porque es parte de la vida misma, es parte de la vida diaria. Debemos complementar estas dos experiencias, tomarlas y poder ver dónde, cuál es el regalo de poder concretar estas dos experiencias. Se me viene un ejemplo que sucede mucho, yo les había comentado la vez pasada que trabajé muchos años con adolescentes y si el alumno sacaba 10 de promedio, si mi hijo saca 10 de promedio, bueno, pues yo le felicito y le hago fiesta y lo expando porque además les digo a todos, a todo mi núcleo de familia, de amistades, que mi hijo es maravilloso porque ha sacado un 10 y lo expando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando mi hijo en evaluación saca un 5 que es una, es un número reprobatorio? ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ah, no, entonces ya no le aviso a nadie de ese 5, pero también le dijo a mi hijo que qué bárbaro, cómo es posible que haya sacado un 5, tú tan bueno y qué te pasó ahora. Vamos, en lugar de sumar restamos. esa no es una manera de ayudar a nuestro hijo porque quizá en ese momento él está, primero decirle que el numerito de la evaluación no significa nada, que él tiene un poder increíble y no podemos, quizá nuestro hijo tenga una habilidad para las matemáticas, pero no tenga toda esa habilidad para la historia. Evidentemente, desde ahí vamos a enseñarle a nuestros hijos que cada uno de los seres humanos tenemos diferentes habilidades y mostrarles que en unas podemos potencializarlos muchísimo, pero que habrá otras que no nos gustan. Una vez más, enfoco aquí esta danza de la que hablaba, ¿no? Ese baile. No me gusta bailar mucho con la materia de historia, está bien, pero no les vamos a decir que ya no sirven para nada o que no son buenos para nada o que aquel 10 que se sacó que tanto gusto me dio y tanto lo expandí ya se ha borrado por este 5 porque les quitamos ese gran poder. Tendríamos que hacer algo, es largo, es largo esto, pero sí, en algún momento si gustan lo podemos hablar porque debemos potencializar a nuestros hijos para que sean seres humanos potentes, sanos, con esa alegría de vivir, resilientes, que sepan tomar las experiencias, comprenderlas, succionar el beneficio de esas experiencias y que las tomen para su proceso, para seguir caminando, pero seguir caminando con fuerza, seguir caminando con esas ganas de vivir, eso es importante, son varios puntos, pero a grosso modo debemos manifestarles a ellos que ellos ya son maravillosos solo por su presencia. Brava Leti, te dice Joan D'Arc, Smith, vale, claro que sí, necesitamos conectar con esa alegría y Leti sin duda te puede ayudar a ello. Porque a veces sí que uno solo puede llegar, obviamente, pero a menudo necesitamos ayuda, alguien que nos acompañe, que nos ayude precisamente a conectar con esa alegría de vivir y para eso Leti está aquí, para ayudarte. ¿Quieres ponerte en contacto con Leti que te ayude a conectarte con esa alegría de vivir, a expandir la alegría de vivir que es lo que realmente necesitamos? La podéis llamar si quieres o enviar un mensaje a ese teléfono que veis en pantalla, el 55 46 15 87 88 con el prefijo 52 y llamáis o escribís desde fuera de México 0052 o más 52 y el 55 46 15 87 88 también podéis entrar en su web crestes3w.alegriadevivir.mx Leti, muchas gracias por estar aquí en Galaxia. Al contrario, y un gran abrazo a todo tu equipo. Bendiciones.